Vamos a hacer el dibujo de una pieza en asonometría. Marcamos, por ejemplo, referencias de líneas paralelas. Por ejemplo, esta. Por ejemplo, esta. Ahora otra. Vamos, por ejemplo, aquí una vertical. Aquí otra. Seguimos con el paralelismo de las aristas. Hacemos otra vertical y vamos a poner el prisma en esta dirección. Entonces, esta misma dirección aquí para la línea de atrás. Y traemos esta línea hasta aquí, una paralela. Lo vamos a traer a oblicuo. Aquí bajamos una vertical y unimos este punto con este. Vamos a hacer, por ejemplo, aquí una línea en pendiente. Entonces, si por ejemplo subimos esto hasta aquí. Vamos a hacer entonces que esto también suba más. Esto lo hacemos desaparecer ya. Entonces, traemos aquí hasta el final esta línea. Y hacemos ahí el plano en pendiente. Y aquí traemos esta línea hasta aquí. Subimos aquí la vertical. Otra vertical. Y esta línea que viene a parar hasta aquí, como esta de arriba va a ser paralela, ya la pongo aquí paralela a esta. Es un plano inclinado. Entonces tenemos esta rampa que sube. Ahora aquí la referencia a esta. Hacemos la referencia a esta. Sube por aquí detrás hasta este punto. Otra vertical. Otra vez la dirección esta. Y aquí la dirección esta. Y aquí la dirección esta. Y aquí vamos a traer el mismo punto a esta altura y la misma pendiente. Con lo cual unimos también esto con aquel punto. Y esto nos corta en este punto. Y esto nos corta en este punto. Ahora unimos este punto con este. Que nos era esa dirección. Aquí sí que vamos a hacer la ortogonal. Esta dirección aquí. Un poco más hacia adentro, hacia aquí. Bajamos en vertical. Aquí hacemos otra vez esa dirección. Y aquí ponemos una línea oblicua. Y seguimos aquí otra vez la dirección esta. Que nada tiene que ver con estas dos. Bueno, una vez que tenemos eso... Nos acercamos un poco. Bueno, esto corta aquí. Tenemos el plano en pendiente. Y... Ya vemos en las sonometrías. Cogemos solo el punto medio. De este y de este. Esta dirección va a ser esta. Hacemos un hueco cilíndrico. Sabemos que ese hueco... Debe ser tal... Que no estamos en una sonometría isométrica. Ya que estos tres ángulos difieren. Este, de este, de este. Estamos en... Trimétrica. Entonces habría que hacer el cuadrilátero donde entra la elipse. Y habría que calcular que las medidas son iguales. Como no estamos calculando nada... Lo voy a poner con aproximación. Si sabemos que en la sonometría siempre el eje de la elipse... El eje mayor de la elipse va a ser horizontal. Entonces, bueno, lo voy a centrar aquí. Si este es el centro de la elipse... Pongo aquí la posición de estos ejes. Bueno, tenemos ya la pieza. Entonces, le vamos a dar un poco... Un poco unas sombras. Si, por ejemplo, mantenemos que... Esta va a ser la zona más oscura. Si, por ejemplo, tenemos que ver... El eje mayor de la elipse va a ser horizontal. Vamos a dar un poco... Ya, ya, ya. También hay más. No hay más. Lo voy a poner aquí. Ahora tenemos esa cara ya en sombra y vamos a darle a esto. Así, en horizontal, en la vista horizontal. A veces se corre un poco a la tinta. Bueno, lo que hacemos ahora es dar un tono general. Por ejemplo, esto va a ser más oscuro. Esto vamos a dar un tono medio hacia aquí. Vamos a ver aquí también el reflejo de esto que queda un poco más oscuro. Aquí un tono más suave. Vamos a ver. Vamos a hacer un tono verde. Vamos a hacer un tono verde a la pieza y luego a partir de ahí ya damos zonas de oscuridad. La zona de más oscuridad es esta. Entonces ya le damos... Esto está un poco de espaldas a la luz. Esto también. Vamos a hacer un tono verde. Vamos a hacer un tono verde. Y le damos un tono verde a la luz. Vamos a darle aquí un tono más oscuro. Y reflejar aquí el plano este y el plano este. entonces este se refleja aquí y este se refleja aquí en esas dos líneas el tono oscuro para el hueco cilíndrico esto se refleja aquí abajo volvemos a marcar aquí esto se refleja aquí abajo entonces esto vendrá hasta aquí reflejado y luego hay igual distancia aquí en el plano este y esto vamos a diferenciar aquí por ejemplo un poco confundido para diferenciarlo del plano de arriba y esto también aquí detrás también ok 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 Último darle más contraste. Ok. Aquí también. Así para diferenciarlo de los planos que están al lado. Aquí también, sobre todo, la zona del lateral. Ya, vamos a darle. Ok. 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 También tono más oscuro aquí para diferenciar del plano de arriba. Ok. 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 Vamos a poner más. Ok. 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 Vamos a darle un poco más de oscuridad al reflejo aquí, y a esta zona. Gracias por ver el video. Bueno, pues sería cuestión de seguir viendo los tonos y a lo mejor hacer más contraste por algunas zonas. Por ejemplo, estas zonas donde se van perdiendo, por ejemplo, aquí también. Y luego, por último... Si la pieza está apoyada en el suelo, pues aquí tendrá una zona de oscuridad. Todo por aquí. Reflejando la zona aquí, en la parte inferior. Pues a lo mejor un poco oscuro hacia abajo. Y por aquí. Bien. Bien. Sería con también un rotulador que hace una textura más lisa, pero bueno... Por ejemplo, con esto, que unifica mejor un poco de carboncillo. Bien. 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 para dar más contraste. O para diferenciar bien por dónde va la pieza, por ejemplo aquí. Por ejemplo aquí. Por ejemplo aquí. Ya que la pieza es geométrica, pues marcar bien líneas rectas. Ya que es un poco de lo que adolece. Ya que es un poco de lo que adolece. Vamos a darle un poco más de contraste. Bueno, pues lo dejamos aquí entonces. Voy a darle también por aquí un poco. Por aquí. Voy a darle un poco más de contraste. Voy a darle un poco más de contraste. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!